Y este año en Melgar sentí muchas cosas, muchas emociones. ¿Llegó a llorar? Sí, por supuesto. ¿Fue de todo un poco, no? Por todos, o sea, el trato que había tenido con la gente fue maravilloso, el trato que había tenido por mi renovación que fue muy manoseado y claro que el domingo ver a toda la gente en el estadio se me cayeron las lágrimas. Digamos, Zamora, ¿se puede decir eres hincha de Melgar? Le agarró ese cariño, digamos, al margen del trabajo profesional que usted realiza y de hecho que lo realicen en cualquier club donde usted va. ¿Pero hay ese sentimiento especial con Melgar? No sé, de repente por el color de camiseta, que es un parcial de la de Newell's, de factores como ese. Yo creo que el cariño está porque las cosas salieron bien. Es mutuo, de la gente hacia mí y de mí hacia la gente. Entonces, claro que hay un cariño muy especial. Yo no me veo... Soy un profesional y tengo que buscar mi futuro, ¿no? Pero no me veo en Perú sentado en otro banco de suplentes. O sea, me sentiría extraño como me sentí mucho tiempo cuando me fui y vestí a otra camiseta que no era la de Newell's. ¿Qué podemos hablar del futuro? Si tuviéramos una bola mágica, ¿qué es lo que usted vería de repente? Si tendría esa capacidad o tendríamos esa capacidad. ¿Qué querría ver? No, ¿y qué quisiera ver? Sentado en una mesa firmando el contrato y que todos estemos de acuerdo. Lo que pasa es que a veces cuando uno dice algunas cosas por ahí a otro le cae mal. El tema es cuando te lo dicen a vos o cuando faltan a lo que uno ha acordado. Entonces, ahí es donde uno pone todo en la balanza. ¿Por qué yo no puedo decir cosas y por qué a mí me pueden hacer cosas? Entonces, cuando te lo hacen, viste, del otro lado está bien. Y cuando vos decís, está mal. Entonces, yo veo que acá en Melgar no nos ponemos de acuerdo. Ni lo que estaban, ni lo que están, ni lo que van a venir. Yo no sé cuál es lo que la gente piensa. O sea, no sé qué es lo que piensan los administradores. No sé qué es lo que piensan los que se fueron. Y no sé qué es lo que piensan los que van a venir. Entonces, al no saber todo eso es una incertidumbre. Y yo no quiero estar en una incertidumbre. Yo se lo dije a algún directivo. Yo no quiero ser parte de un fracaso. Si yo me quedo es para seguir peleando cosas. Y si no, prefiero dejar esto. Porque el cariño que yo tengo con la gente... Que yo llore de alegría. No quiero ver que la gente llore de tristeza. Quiero verla llorar de alegría. Un ping-pong, ¿no? A ver, rapido. ¿En una palabra o en una frase, profe? Para terminar la entrevista. Le voy a soltar palabras que usted nos define. ¿En una palabra o en una frase? ¿Correcto, profe? A ver, con nosotros por Melgar. Y en mi vida futbolística ya tiene un lugar en mi corazón. Arequipa. Yo se lo dije. No soy de sangre, pero me siento arequipeño de corazón. Henry Gustinza. No, y la persona que me trajo y que tengo que agradecerle eternamente lo que me hizo vivir este año. Fernando Ballesteros. Una persona que quiero conocer y que tratando de desear lo mejor para el club. Caraballo. No, un extraordinario arquero y profesional. Y como persona, no hay nada que decir. El hincha de Melgar, profe. No, te vuelvo a repetir. El hincha de Melgar ocupa algo en el corazón. O sea, yo... El único hincha que tenía grabado en mi corazón era Newell. Y con lo que me hicieron vivir acá como entrenador, pasan a ser parte de esa historia. Finalmente, el ceviche pero bueno. No, está muy rico. Pica, pero... Está rico. Prueba, y finalmente. ¿Se hará un tatuaje más? ¿Una estrella? ¿Lo está pensando? No, no sé si una estrella, pero algo de agradecimiento hacia Arequipa. Un volcán puede ser. Puede ser un volcán, sí. ¿Cómo no? Muchas gracias, profe. No, no. Gracias a ustedes por este momento. Gracias, profe. ¿Qué pasó? ¿Te gustó?